¿Qué tal amigos? En diferentes ocasiones hemos hablado de la presentación de mi libro Decisiones. En esta ocasión quiero hablarles de la importancia que tiene tomar buenas decisiones. Desde que hice el hábito de la lectura, a mí me cambió la vida. El encontrarte a ti mismo, el yo interior, te da una fuerza increíble. Aprendes a saber que no dependes de absolutamente nadie para ser feliz, solamente de ti. Así como el fracaso, si no lo aceptas, no existe. El éxito lo llevas dentro, si haces lo que te gusta con alegría. Recuerda, ama lo que haces y cada vez harás cosas más grandes. No se olviden mis amigos, este domingo los espero. Su amigo Raúl de la Torre estará muy contento de saludarlos y pasaremos una tarde muy amena y divertida. Les mando un abrazo.